Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nelly y hoy quiero compartir con ustedes nuestro espacio donde vamos a estar dando las clases en el homeschool para este nuevo año 2020-2021. Algunas de ustedes me han preguntado cómo fue que cambiamos. Antes estábamos en un espacio en la cocina y este espacio que tenemos ahora pues es más grande. Tenemos un poco más de espacio para podernos mover y poder hacer ciertas cosas. Voy a compartirlo con ustedes para que cojan ideas, para que más o menos puedan saber qué cositas pueden añadir a su espacio, que no tienes que tener un espacio tan grande que quizás con un espacio un poquito más pequeño como el que yo tenía no funcionaba muy bien también. Esto es para darle inspiración a ustedes así como muchas de ustedes me inspiran a mí a tener esto organizado. Tomo ideas de algunas de ustedes. Por ejemplo, este banner que ven aquí fue una idea que tomé de otra mamá aquí en YouTube. Muchas de ustedes han sido de inspiración para muchas de nosotras. Vamos a comenzar por aquí. En este lado, esta era mi área de trabajo en realidad y yo utilizaba estas pegboards para todas mis cintas. Pero ahora lo que hice aquí fue poner algunos de los instrumentos. Me faltan más instrumentos que quiero añadir porque cuando hacemos nuestro devocional por las mañanas o cuando lo hacemos en familia por la tarde pues a las chicas les gusta coger su guitarrita, les gusta coger las panderetas y todos los instrumentos para poder cantar los himnos con nosotros. Puse este cuadrito que me lo regaló mi esposo. Esta área solamente va a ser para ponerles poco a poco los instrumentos que vamos a ir comprando y otros que todavía tenemos guardados. Aquí en este bookshelf lo que hice fue arriba puse este calendario. Lo encontré en Target en el Dollar Spot. Esto es como un cartón y te trae todos los meses, te trae los días. Estos son como si fuera un cartoncito y tú los vas poniendo. Yo lo que hice fue que los puse en unas bolsitas ziploc y aquí los tengo los días y los meses del año. Tengo estos libros aquí encima. Esto ya yo se los enseñé en uno de los videos que hice que son libros que ya les encantan. Aquí las divisiones que tengo es algo sencillo. Estos son mis materiales para mis parties de Osborne. Como ustedes saben yo soy una consultora de Osborne y pues ahí tengo algunos de los de los papeles y las cosas que necesito para mis hostess. Aquí estos son algunos de los libros que que tenemos de Osborne. Estos son libros que yo tengo para la escuela bíblica con los niños. Este es el devocional que estamos utilizando ahora con las niñas. Una biblia en inglés y este es el Bob Books que vamos a utilizar para el regreso a clases. Aquí tengo un paquete de los markers de Crayola nuevo. Este bucket que está aquí tiene algunos de los materiales que ya les enseñé que habíamos comprado. Se los voy a dejar ahí. Aquí tengo otros libros de Osborne. Esto lo vamos a estar utilizando. Son unas tarjetitas. También creo que se las enseñé en otro video. Y esta es nuestra cajita de los versículos bíblicos. Aquí tengo algunos chapter books que leemos de vez en cuando. Ya estos tres los hemos leído. Los leímos este año pasado. Y hay otros que son nuevos que no los hemos leído que esperamos leerlos ahora en el otoño. Estas son las Biblias de las chicas. Aquí tengo papel para imprimir. Estas son revistas de recetas de comida que nos encantan. Aquí Alía tiene muchos de sus juguetes. Aquí hay más papel. En este carrito, aquí encima, este radio lo tenemos todavía porque tiene para poner CDs. Hay algunas clases que utilizamos a veces. Algunos CDs que encontramos en la librería, en la biblioteca. Y entonces lo conectamos al televisor y pues los podemos ver. Porque el televisor que tenemos pues no tiene ningún DVD ni nada de eso. Esto nos ha sido muy muy útil para eso. Esto es, hay algunos lápices y mi tijera, unas reglas. Aquí tengo este floating shell. Estos libros los tengo afuera porque estos días estuvimos en la playa y vamos a ir el mes que viene otra vez por algunos días. So, estamos estudiando un poquito acerca de animales del océano, cosas que podemos encontrar en el océano, animales que se ven y algunas de esas cosas. Este abecedario que se los enseñé, lo encontré en el Dollar Tree. Se lo pongo porque todavía elisa. Hay algunas letras que se confunden. So, quise ponerlo para que ella pues siga practicando su abecedario. Yo les había dicho que son como unos stickers. Yo los había puesto, pero se me estaban despegando. No sé si es por mi pared, pero lo que hice fue que los laminé y entonces los volví a pegar y no se han vuelto a salir. Este carrito que tengo aquí, pues aquí hay muchos materiales. Aquí hay libretitas que a veces ellas quieren escribir cositas a las abuelas, a los amiguitos de la iglesia. O ahí tienen algunas cosas. Estas también son como postales que yo he hecho. Me gusta tener siempre para cumpleaños y cosas así. Tener una postal ya lista. Esto ya se los había enseñado. Son para ellas también para sus amiguitos de escribirles. Aquí tengo labels y cosas así que podemos necesitar. Aquí tengo materiales que tengo de más. Algunos bolígrafos. Estos son peguitas tape. Estas son las pistolitas. Estas calientes. Estos son mis labels. Y aquí abajo, pues esto es de mi trabajo como tal. Y algunas otras cosas como las borras Lion y los staplers y esto que lo usamos también para la escuela, para algún proyecto. La pizarra yo la conseguí en Hobby Lobby. Si ustedes van ahora en el verano, en realidad están como en $80 dólares. Pero el año pasado yo la conseguí acabándose el verano. Creo que fue en septiembre. Ya habíamos comenzado nuestro año escolar, pero pasé por Hobby Lobby y la conseguí en $11 dólares. Estaba a un 90% de descuento. Solo la conseguí en $11 dólares y ahí está. Nos ha resultado excelente. Mi reloj que era azul y lo pinté amarillo. Uy, quería un reloj amarillo. Aquí tengo otro Floating Shells. Esto es un set de tres que lo compré en Amazon. Les voy a dejar el link abajo del video. Estos son, pues, como ustedes saben, los libros más famosos. Son libros hermosos. Son estos tres y el del Ocean que está allí. Es toda una colección y muchas de ustedes ya los conocen. Aquí tenemos algunos libros que las chicas también están viendo por ahora. Pues de las bees, porque tenemos muchas abejas por aquí por donde vivimos. Las mariposas. We are the gardeners. Ups, se me cayó el osito. Este libro es hermoso. Me encanta, me encanta. Tenemos también nuestro sacapunta eléctrico, porque teníamos unos de mano, pero se nos perdía a cada rato. Este año decidí invertir en un eléctrico y de verdad que no me arrepiento. Esto se lo conseguí en el Target Dollar Spot en estos días que estuve por allá y lo compré. Voy a poner mi amiguito ahí. Lo compré porque las chicas, como les había dicho, se están escribiendo con algunos niños de la iglesia, como no se pueden ver por lo del coronavirus, nos estamos enviando cartas por correo. Son sus penpots. Y entonces aquí lo que hice fue que cuando les llega una cartita, se las pongo aquí y entonces el primer bolsillo es día al día. Cuando ella va a enviar una carta, me la pone aquí y Elisa me pone la de ella aquí para entonces yo saber que tenemos correo para enviar. Acá tenemos este bookshelf que tiene muchas cosas. Aquí arriba son algunos materiales que tenemos de más, algunos materiales de arte que yo los tengo allá arriba específicamente para que Doña Elisa no me los coja porque me hace un desastre. Estas son nuestras letter tiles que yo las puse aquí. Son para la clase de spelling. Aquí en realidad esto es parte del currículo, lo que es esto. Eso nada más como tal. Y aquí abajo es parte del currículo que vamos a estar utilizando para este nuevo año escolar. Estos son algunos de los read alouds que yo les voy a estar leyendo a ella. Me faltan tres más que no me han llegado todavía. Son los que vamos a estar leyendo este año. Esto es un currículo para el año que viene, pero lo conseguí a un excelente precio. Solo tengo ahí. Y pues esto es de Popbox. Elisa es la que está trabajando con esto ahora. En realidad todo eso es de ella. Aquí hay papeles de algo y además. Whiteboards. Estos son libritos que Alía pues está practicando leyendo. Este es el de Elisa. Algunos de sus libros para el nuevo año escolar. Estos son algunos de los libros de Alía para el nuevo año escolar. Aquí esto es de Elisa. Libretas que ella tiene para pintar. Estos son de Alía. Cada una de ellas tiene una tray. Aquí tengo este libro que es de las capitales y los estados. Y este libro lo conseguí en Sam's. Es solamente de todas las guerras. Es un libro bastante pesado, pero tiene mucha, mucha información. Y esto son algunas cositas que yo utilizo de vez en cuando con ellas. Abajo tenemos el Abacus. Tenemos este diccionario que también lo conseguí en Sam's. Y es un diccionario para niños muy bueno y muy bonito. Tiene mucha información porque yo quiero que ellas aprendan a utilizar el diccionario como tal. Estos son más readers para ella. Estos son libros que son por season. So tenemos de Summer, de Winter, de Otoño. Y abajo, aquí, todos estos son libros de colorear. Estos son cositas para yo decorar el salón. Aquí tenemos los... Estos son bloques, pero que tienen magnet. So se pegan unos con otros. Y esto es como tal para la clase de matemática material nuevo que tenemos. Acá tengo este carrito. Y aquí arriba pues yo tengo algunas de mi agenda y dos de mis libretas. Esto tiene los cositos de esto para limpiar los espejuelos. Hand sanitizer. Aquí tenemos todos los... Las témperas, crayolas, pegas. Abajo tenemos los materiales que son para pintarnos las caras. A ellas les encanta que yo les pinte las caritas. So ahí tenemos material específicamente para eso. Y en esta esquina yo tengo entonces lo que es mi computadora. Y una plantita que puse ahí al lado. So eso es todo. Este es el espacio que vamos a estar teniendo ahora. La mesa que la tengo aquí en el medio. Luego le voy a poner unas mesitas a cada una. Aquí están pues todos los colores para colorear. Y ese es el espacio que vamos a estar teniendo este año. Aquí es donde vamos a estar trabajando, si Dios lo permito, en nuestro homeschool este nuevo año escolar. Espero que este video sea de mucha inspiración para ustedes. Déjenme sus comentarios. Si tienen algunas otras ideas que ustedes han implementado y les ha funcionado muy bien, las invito a que me lo dejen abajo de este video. Y nos vemos en la próxima.